Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Quiero escucharlos. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, hemos terminado nuestra reflexión anterior hablando sobre la libertad. Libertad es una palabra que se ama en todas partes del mundo. Todos amamos la libertad. Y muchas veces le decimos a los que quieren quitarnos la libertad, Yo lucho por mi libertad. Pero, ¿qué es exactamente eso de ser libre? Para muchos jóvenes ser libre significa poder hacer lo que a mí me dé la gana. Eso es ser libre. Si yo quiero dormir, déjenme dormir, quiero dormir. Si yo quiero comer, déjenme comer. Quiero jugar, déjenme jugar. Es decir, no me pongan obstáculos. Lo que yo quiera, eso hago. Esa es una definición muy interesante de libertad. Pero esa definición tiene algunos problemas. Por ejemplo, supongamos que yo voy caminando por la calle y veo que junto a la puerta de una casa hay una hermosa bicicleta. Y en ese momento digo, yo quiero esa bicicleta. Y entonces yo agarro esa bicicleta y me la llevo. Entonces eso tiene un nombre, se llama robo. Usted acaba de robarse una bicicleta. Lo más posible es que el dueño de la bicicleta no esté muy feliz con mi libertad. Mi libertad le ha hecho un daño a esa persona. Esto vale también para otras cosas. Supongamos que yo soy gobernador, yo soy presidente, soy alcalde, tengo que manejar dinero. Dinero que sea recogido de toda la gente, incluyendo los más pobres y los más necesitados. Y yo digo, yo soy libre, libre. Como yo soy libre, a mí se me da la gana de comprarme un automóvil de 180 millones de pesos. Porque yo creo que ese es el automóvil que yo me merezco. Y yo quiero, y como yo quiero y yo soy libre, nadie me lo va a impedir. Pero resulta que ahí estoy robando ya no solo a una persona, sino a muchísimas personas. O sea que de inmediato uno se da cuenta que la libertad siempre tiene límites. En una pandilla también hay una estructura muy especial de autoridad. Las personas que están en una pandilla tienen un voto de obediencia. Tienen que obedecer al jefe de la pandilla. No son libres, los que están en una pandilla no son libres. Si algunos de ustedes conocen las vidas de las pandillas, o han sido pandilleros, ustedes saben que en una pandilla nadie es libre. No se puede ser libre. ¿Por qué? Porque hay que hacer lo que la otra persona dice. Y en algunas pandillas la cuota de obediencia es supremamente alta. Por ejemplo, algunas pandillas de Centroamérica, que son conocidas como maras, son pandillas de gente extremadamente violenta, y ahí no entra cualquiera. Y tú tienes que demostrar que eres capaz de vencer tus instintos, tu miedo, y sobre todo que eres capaz de obedecer. Por ejemplo, la prueba de entrada en algunas de esas pandillas es tienes que matar a tal persona. Normalmente una persona inocente. Tienes que matar al panadero que queda en la calle segunda con carrera tercera. Tienes que matar a ese panadero. Este tipo no me ha hecho nada. Tienes que matarlo. Si no eres capaz de matar, no puedes pertenecer aquí. Esa es la cuota de obediencia que piden los pandilleros en algunos lugares. Es algo bastante fuerte. O sea que la idea de libertad, eso de que libertad es hacer lo que me dé la gana, no funciona. Porque resulta que uno siempre termina obedeciendo. Y me da mucha risa que algunos muchachos son rebeldes en la casa. Son completamente rebeldes en la casa. Y sin embargo, dentro de la pandilla son ovejitas dóciles. Al papá no le hacen caso, a la mamá no le hacen caso. Se burlan de la iglesia, se burlan del policía, se burlan de las autoridades, pero sí le tienen respeto, miedo y voto de obediencia al jefe de la pandilla. O sea que a mí no me vengan con la idea de que libertad es hacer lo que se le dé a uno la gana, porque resulta que toda persona termina haciéndole caso a alguien. No solamente por miedo, uno también hace caso por otras razones. Hace poco, por una situación de salud, tuve que ir al médico. El médico me dio una serie de prescripciones. Me dijo, por ejemplo, Los lácteos, los productos derivados de la leche, no son buenos amigos suyos. Su organismo no está procesando bien la leche. Usted tiene que disminuir los productos lácteos. Menos leche, menos queso, menos... Toda esa cantidad de postres exquisitos que tienen que ver con la leche, el caramelo, el dulce y todo eso. Los dulces y los lácteos, poquitos, Padre Nelson. ¿Y qué le toca hacer al Padre Nelson? Si quiere tener una salud decente de aquí a unos cuantos años, ¿le toca qué? Obedecer al médico. Entonces nos damos cuenta de que la definición de libertad, como que libertad es hacer lo que a mí se me dé la gana, esa definición no sirve. Pero le voy a contar cuál es el problema principal de la definición de libertad, como hacer lo que a uno se le dé la gana. Cuando un muchacho dice, mire, yo soy libre porque yo hago lo que se me da la gana, ese muchacho no se da cuenta de un detalle. Y es que el que te maneje las ganas, te maneja a ti. Si tu libertad consiste en hacer lo que se te da la gana, entonces, el que maneje tus ganas, te maneja a ti. ¿Y sabes qué es manejar las ganas? Manejar las ganas es toda una ciencia, y de eso saben bastante los que están en mercadeo y publicidad. ¿Habrá por casualidad aquí un estudiante o una estudiante de mercadeo y publicidad? Tenga la bondad de levantar su mano, no vamos a hacer absolutamente, no tomaremos represalias. Ahí está. Este es uno de los estudiantes de mercadeo y publicidad. ¿Qué le enseñan a uno en la carrera de mercadeo y publicidad? Le enseñan a uno cómo producir ganas, cómo aumentar las ganas, y cómo manejar las ganas de la gente. ¿Te acuerdas lo que dijimos de las zapatillas que te permiten volar en libertad? Son las zapatillas que te permiten volar en libertad. Entonces, supongamos que contratan a este muchacho, es un joven de mirada inteligente, esperamos que así corresponda también la cabeza, la mirada por lo menos es inteligente. Entonces le dicen a este joven, mira, tenemos este nuevo producto que son estas zapatillas y queremos vender toneladas de estas zapatillas. Necesitamos una gran campaña publicitaria. ¿Qué tiene que hacer el estudiante de mercadeo y publicidad? Tiene que buscar una estrategia para que los jóvenes de Rosso, Palmira, Cali, Bogotá, Nueva York, París y el mundo entero sientan ganas de esas zapatillas. ¿Y cómo se logra producir ganas de unas zapatillas? Hay muchas estrategias. Por ejemplo, se le pagan unos cuantos millones de dólares a un gran futbolista de apellido Messi. O tal vez unos tantos millones de dólares a otro futbolista llamado Falcao. Un hombre al que muchos queremos y al que muchos realmente respetamos porque como ser humano es un personaje muy valioso. Entonces le pagamos unos grandes millones a Messi y Messi sale en una propaganda de televisión marcando un tremendo golazo. El hombre se acerca. Se acerca por la derecha, avanza por la izquierda y para gol. Gol, 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 gol. Inmediatamente eso produce dentro de ti una respuesta emocional. ¿Por qué? Porque tú nunca has metido un gol así. Nunca. Y cuando jugaste ese partido en la Fundación Mose, tu equipo perdió. Entonces tú sientes admiración ante ese tremendo golazo que metió Messi y después sale él diciendo frente a la cámara cuando estoy en la cancha Estoy más argentino, tú sabes. Cuando estoy en la cancha necesito los mejores guaynos pero fuera de la cancha necesito las zapatillas que me hacen volar en libertad. ¡Wow! ¡Wow! En ese momento tú sientes ¡Esa son! ¡Esa son! ¡Esa son! Tengo que comprar esas zapatillas Necesito esas zapatillas ¿Cuánto vale esas zapatillas? ¿Cuánto? 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 Quiere decir que la estrategia publicitaria que diseñó la cabeza de este señor él es el único culpable de que gastemos en zapatillas. La estrategia publicitaria ¿Qué fue lo que hizo? ¿Te produjo qué? ¡Ganas! Y el que te maneja las ganas te maneja a ti. Esa es la estrategia así de sencilla. Entonces uno se pregunta ¿Qué es la libertad? Y uno se da cuenta que ser libre no es simplemente hacer lo que se me dé la gana porque mis ganas pueden infringir los derechos de otras personas porque mis ganas me pueden meter en un mundo de crimen porque mis ganas son una mentira porque si estoy en una organización como un cartel de la droga o en una pandilla de barrio pues ahí hay obediencia estricta. La gente que estaba en el cartel de los Rodríguez Orejuela o que está tiene una obediencia total. Los que están en las BACRIM están en una obediencia total. Los que están en la guerrilla tienen una obediencia que es igual o mejor o peor que la del ejército. A mí no me vengan con que son libres ningún guerrillero es libre ningún paramilitar es libre. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque tiene que hacer lo que diga el comandante y el comandante dice vamos a tirar estos cilindros de gas a la iglesia de no sé dónde y tú por dentro piensas pero esas señoras que van a esa misa ¿qué culpa tienen? Pero el jefe dijo el jefe dijo hay que tirar el cilindro hay que reventarle los sesos a niños inocentes en una iglesia tú eres guerrillero te toca no eres libre el guerrillero no es libre el paramilitar no es libre yo estuve hablando con un psicólogo que trabajó en procesos de reinserción de paramilitares y me decía que el problema principal de los paramilitares es que de tal manera les persiguen los fantasmas y los monstruos de todas las barbaridades que han hecho que la mayor parte de ellos quieren permanecer drogados todo el día para no pensar porque en el momento en el que pasa el efecto de la cocaína de la heroína o de lo que estén consumiendo el paramilitar empieza a recordar las escenas de las torturas que ha hecho y ese recuerdo es insoportable le dan ganas de matarse o de destruir a otros entonces el paramilitar necesita vivir drogado eso es libre ese personaje no es libre entonces donde empieza la verdadera libertad para nosotros porque yo hablo con ustedes y estoy con ustedes y de verdad que me siento joven yo sé que la edad mía no me da para eso yo tengo que ser consciente con mi edad pero de verdad que me siento muy unido a la vida de ustedes y me siento muy unido a lo que ustedes están viviendo entonces me pregunto no frente a ustedes sino junto con ustedes me pregunto que es libertad me pregunto que significa ser en verdad libre y yo creo que hay una persona que no era joven en su cuerpo pero si era más joven que cualquiera de nosotros en su mente y en su corazón el Papa Juan Pablo II que tuvo tanto liderazgo con los jóvenes el gran iniciador precisamente de las jornadas mundiales de la juventud me acuerdo del Papa Juan Pablo II y el Papa Juan Pablo dijo algo muy importante en un documento que escribió hace algo más de 20 años que se llama El Esplendor de la Verdad él dijo que la libertad solo puede existir unida a la verdad la libertad va unida a la verdad porque si a mi me convence un publicista con el debido respeto aquí para el joven que estudia mercadeo y publicidad y que seguramente es muy buen estudiante y que puede aplicar su carrera para cosas muy buenas muy muy buenas si es el publicista el que me gobierna a mi yo no soy libre pero si el publicista me hace su propuesta y yo aprendo a analizar lo que me propone la publicidad entonces soy libre es decir el despertar de nuestra capacidad intelectual y sobre todo el despertar de nuestra conciencia es lo que nos devuelve a la verdadera libertad la verdadera libertad es la capacidad de preguntarse cuando el jefe de la pandilla me dice mira ahora tienes que ir allá y romperle la cara a fulano de tal ahí es donde tiene que entrar la libertad mía la capacidad de discernir si eso es verdadero si eso es justo si eso es correcto si eso es conveniente si eso es útil necesitamos más gente que piense necesitamos más gente que analice en nuestra charla anterior decíamos bienvenidos los rebeldes los vándalos no vándalos no esa gente que anda reventando cosas y los tipos que hacen atentados yo eso no les creo nada son ratas asustadas por eso corren por eso cuando saben que vienen los que vigilan los oleoductos corren corren como ratas asustadas son unos cobardes por eso desaparecen a ese no le creo yo ese es un cobarde ese corre ese huye a mi me interesa la gente que pone la cara por eso yo pongo la cara me llamo Nelson Medina vivo en Bogotá Colombia esto está siendo filmado porque va a ser proyectado para todo el mundo para todo el que quiera oírlo en mi canal en Youtube en Internet tengo más de 2300 videos en Internet y aquí se está filmando otro yo pongo la cara yo existo yo puedo argumentar con el favor de Dios siempre basándome en el Señor yo puedo argumentar con el que sea con el que sea eso es poner la cara a mi el vándalo no me convence el tipo que hace estallar una bomba y revienta un oleoducto y produce millones de pérdidas para los pobres ese tipo me parece un cobarde una gallina asustada a ese no le creo nada el de la emboscada para matar policías no me convence no me convence yo le creo al que pone la cara yo le creo al que argumenta la libertad entonces empieza cuando uno es capaz de buscar cuál es la verdad cuál es la verdad de uno cuál es la verdad del país en el que uno vive cuál es la verdad de la historia que nos ha traído hasta este punto cuál es la verdad de nuestro pasado y hay muchas cosas que apenas se están descubriendo muchas muchas cosas que apenas se están descubriendo y hay muchas historias que están por escribir todavía la verdadera historia de los pueblos indígenas en Colombia eso hay que escribirlo la verdadera historia la verdadera historia del ingrediente afroamericano en Colombia eso está por escribir nosotros sabemos que hay un poderoso un poderoso componente afro en nuestro país pero donde está la verdad de ese aporte único insustituible eso no está escrito necesitamos gente que busque la verdad sobre eso necesitamos gente que busque la verdad sobre qué es el hombre qué es la mujer qué es la pareja qué significa amar y es en el terreno y es en el campo de la verdad es en el campo de lo verdadero es ahí donde aparece la libertad dentro de la verdad surge la mata la planta de la libertad es esa la que surge si nosotros no entramos por ese camino entonces vivimos en los espejismos simplemente de la sensación o de la manipulación y de todo aquello que dijimos que sirve a los intereses de otras personas esas personas que tienen sus intereses son los que terminan adueñándose de nuestra libertad entonces hemos aprendido algo muy importante hemos aprendido que la definición de libertad no es algo tan sencillo y que decir simplemente yo soy libre déjenme hacer no, no, no no es tan libre a mí me gusta mucho un pensador de mi comunidad religiosa yo soy dominico un pensador que se llama santo tomás de aquino y hay una cosa interesantísima que dice santo tomás santo tomás dice que cuando una persona se suicida está cometiendo una injusticia parece increíble eso ¿no? porque cualquiera diría que suicidarse es un acto completamente individual completamente privado únicamente me afecta a mí no es cierto no es cierto para bien o para mal tú has recibido cantidad de cosas incluso podría reflejarse en términos económicos ¿cuántos millones se han necesitado para que tú existas en donde tú estás a la edad que tienes con la educación que tienes dinero de impuestos dinero de tus papás dinero de la iglesia dinero de benefactores dinero que tú has gastado ¿cuánto dinero? entonces dice santo tomás de aquino que suicidarse es un terrible acto de injusticia y es por consiguiente una agresión contra la sociedad a veces se quiere presentar el suicidio como si fuera una especie de acto solitario de valentía y de dominio sobre sí mismo falso el suicidio es un terrible acto de ingratitud y es un terrible acto de injusticia frente a una sociedad ah pero es que la sociedad es injusta y la sociedad oprime a los más pobres y la sociedad si eso es cierto eso es totalmente cierto y por eso te he dicho bienvenida a tu rebeldía bienvenido a los descontentos todo apunta hermanos a la última charla que tendremos en las horas de la tarde porque ahí vamos a hablar precisamente de cuáles son los líderes que necesitamos porque la gran crisis que tenemos es que los jóvenes están tan distraídos cambiando de novio cambiando de novia pasando de la heroína a la quefaína y pasando de la marihuana al crack están tan ocupados buscándoles sensaciones al cuerpo y buscándoles sensaciones extrañas al cerebro están tan ocupados pasando de la ginebra al vodka pasando de la cerveza al aguardiente o al vino que se yo están tan ocupados cambiando de vicio que los líderes que necesita nuestro país y los líderes que necesita nuestra iglesia están dopados están dormidos están distraídos por eso tal vez esa es esa la razón principal por la que he querido venir a este encuentro porque yo quiero a través de mi voz que es lo que me ha dado Dios sobre todo a través de mi voz quiero que los líderes potenciales que están aquí aquí entre ustedes estos líderes que están aquí para mí no es un líder una rata cobarde que estalla un oleoducto ese no es un líder ese no es un líder el que agarra una piedra y revienta una ventana y sale corriendo ese no es un líder la que se desnuda y tiene 80 mil 100 mil o 5 millones o 300 millones de seguidores en Twitter esa no es una líder no lo es la que maneja sus seguidores con centímetros cuadrados de su piel esa no es una líder es un juguete un juguete que sirve a otras cosas porque detrás de todas esas viejas empelotadas hay negocios gigantes negocios de conciertos negocios de cine negocios de ropa negocios de tantas cosas son títeres títeres útiles que utilizan los centímetros cuadrados de su piel para lograr cosas en favor del mercado no esos no son líderes entonces ¿de dónde van a salir los líderes? mira los líderes van a salir de muchas partes a mí los líderes que más me gustan son los líderes de la gente que ha sufrido esos son los que me gustan más la gente que ha sufrido la gente que conoce qué es lo que pasa en la calle la gente que conoce qué es lo que pasa en la pandilla esos son los que me gustan a mí los que me gustan a mí no son los niñitos consentidos egoístas mimados que únicamente se preocupan de cuidar lo que ya tienen eso eso no me convence los líderes que a mí me interesan y las líderes que a mí me interesan son aquellos que son sensibles sensibles al dolor injusto pero al mismo tiempo tienen experiencia del perdón gratuito de la compasión inmensa del amor desbordante esa es la matriz de donde nacen los verdaderos líderes la gente que ha conocido el dolor pero que ha conocido también el amor y por eso en un encuentro de estos aquí donde estamos aquí el Señor hace maravillas a mí no se me escapa que muchos de ustedes amados hermanos muchos de ustedes han pasado por muchos sufrimientos sufrimientos que otras personas les han causado sufrimientos que ustedes mismos se han ganado porque uno termina convirtiéndose en cómplice de los enemigos que uno tiene a mí no se me escapa que algunos de ustedes o muchos de ustedes han sufrido mucho no se me escapa sé que eso es así pero te voy a contar algo si hay sufrimiento en ti te puede interesar el caso de un hombre que cuando la mamá lo iba a dar a luz nadie quería recibir a esa señora en su casa no había un lugar para que ella pariera no había en la población a la que llegaron que se llamaba Belén no había un lugar para ella así nos dice San Lucas no había sitio para ellos en ninguna posada una mujer embarazada a punto de dar a luz caminando con dificultad pero no hay un lugar para ella en la posada y entonces rechazada por la hospitalidad de los hombres tiene que buscar la hospitalidad de los animales en un establo nació el hombre del que te estoy hablando eso es sufrimiento eso es sufrimiento nacer en un establo sufrimiento es que con unos meses de vida mientras este bebé dormía plácidamente seguramente al lado de la mamá el papá despierta a la familia ese papá se llamaba José José despierta a María y al bebé y les dice vamos a salir ya y le pregunta María pasa algo y dice José tú sabes que el Señor me ha regalado sueños inspirados y acabo de tener un sueño que me dice que Herodes está buscando a este niño para matarlo y no podemos esperar hasta que amanezca no hay que salir ya aprovechemos la caravana de mercaderes que va hacia Egipto en Colombia tenemos un término para aquellas personas que han tenido que salir muchas veces con la ropa puesta a esas personas los llamamos desplazados te voy a contar que mi amigo es un desplazado uno de los que tuvo que salir a medianoche junto con el papito y la mamita y el papito y la mamita no pudieron sacar mucho más que la ropa que tenían puesta para irse a otro país ni siquiera a otra región a otro país allá seguramente vivieron en alguna de las colonias judías que había en Egipto quizás la colonia judía de Alejandría pero había otros sitios de ese hombre te estoy hablando ese es el que conoce el sufrimiento ese es el que sabe el profeta Isaías habló muchos siglos atrás unos ocho siglos antes habló de este hombre del que quiero compartirte del que te estoy hablando Isaías dijo una cosa que a mi me parece muy dura Isaías dijo de este hombre del que te estoy hablando es un varón de dolores acostumbrado a sufrimientos por eso el peligro de las niñitas mimadas y el peligro de los niñitos mimados no los miramos con resentimiento porque es que además muchos de los niñitos mimados y de las niñitas mimadas les ha faltado lo más importante en la vida que es el tiempo y el cariño de los papás así que aquí no se puede hacer duro con nadie pero la manera como Isaías habla de Jesús de Nazaret que ese es el hombre que ha cautivado mi corazón y que ha definido de una manera irrevocable mi vida a él sea la gloria y el honor bendito mi Jesús por siempre ese hombre fue definido por Isaías con estas palabras varón de dolores acostumbrado a sufrimientos acostumbrado a sufrimientos será que uno puede acostumbrarse al sufrimiento si hay algo que despierta rebeldía en la vida es el sufrimiento pero hay un momento en el que cuando no se puede hacer nada queda únicamente una especie de resignación amarga no hablamos de amargura no hablamos de resignación pero si decimos porque lo dijo el profeta Jesús de Nazaret es el hombre el hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos y empieza Cristo a predicar y empieza Cristo a repartir el amor de Dios a manos llenas empieza Cristo a predicar y empieza a sucederse un torrente de milagros que está bien descrito en otro pasaje de Isaías el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para enviar la buena noticia a los pobres esos pobres que Jesús conocía mejor que nadie porque Nazaret era una población que no estaba ni siquiera en el Antiguo Testamento revisa revisa los 46 libros del Antiguo Testamento ni una sola vez se menciona Nazaret era un pueblo tan insignificante era un lugar tan pobre e ignoto que ni siquiera sale ni siquiera sale en las páginas del Antiguo Testamento si tú vienes de un pueblo así si tú eres desplazado por la violencia si a ti te persiguieron apenas naciste y te persiguieron para matarte si tú eres de esos que tuvo que nacer en un establo yo te invito a que mires de frente mires a los ojos de Jesucristo y le digas somos de los mismos somos de los mismos esta es una invitación a todos pero muy especialmente a los que más hayan sufrido entre ustedes yo les quiero decir que Jesús tiene una palabra especial para ustedes los que han nacido en establos los que han sido desplazados por la violencia los que han buscado para matarlos a ustedes a ustedes los ama con particular predilección Jesucristo porque Cristo aplicó estas palabras de Isaías a su propia historia el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres para dar a los ciegos la vista para anunciar a los cautivos la libertad y él sabía de cautiverio si hay alguien que sabía de cautiverio era Jesucristo si hay alguien que conoce las cadenas del ser humano se llama Jesucristo ese si sabe porque son muchas las cadenas ni siquiera los lugares de oración se escapaban de la acción del maligno porque detrás de todas esas cadenas hay un titiritero hay uno que mueve los hilos y ese titiritero que se ríe cuando sucede cada aborto que se ríe cuando se contagia otro más de SIDA que se ríe cuando la gente se confunde y piensa en suicidarse ese que suelta su carcajada macabra ese que se goza en la muerte del inocente se llama Satanás y Jesús conocía muy bien la acción del maligno muy bien la conocía ni siquiera los lugares de oración se escapaban ni siquiera los cementerios para nosotros los cementerios seguramente no son lugares amables ni de paseo pero son lugares tranquilos era tan grande la presencia del maligno era tan terrible el poder de las tinieblas en la época de Jesús que se cuenta la historia de un endemoniado andaba desnudo bramando gritando blasfemando entre las tumbas y cuando la gente se acercaba trataban de atarlo con cepos y con cadenas pero Satanás le daba una fuerza especial una fuerza preternatural a este hombre poseso y era capaz de reventar cadenas y después de que reventaba cadenas agarraba piedras y se golpeaba con las propias piedras porque eso es lo que el demonio quiere hacer llevarnos a la locura y a la autodestrucción ni los cementerios ni las sinagogas estaban libres de la acción de las tinieblas y eso lo conoció Jesús de Nazaret desde joven y por eso empieza él como un maravilloso ciclón de libertad repartiendo amor repartiendo perdón trayendo sabiduría transformando vidas reventando cadenas y ese ha sido el oficio de Jesucristo desde aquella época hasta ahora eso eso es lo que sabe hacer Jesucristo eso es lo que sabe hacer Jesucristo él conoce el dolor y él conoce el amor óyeme esto los que conocen el dolor pero no conocen el amor se llenan de amargura repito la frase los que conocen el dolor pero no conocen el amor se llenan de amargura los que conocen el amor pero no conocen el dolor se llenan de egoísmo porque no quieren sino proteger sus propios privilegios y seguir disfrutando la vida los que conocen el dolor pero no conocen el amor se llenan de amargura los que conocen el amor pero no conocen el dolor el dolor del prófimo el dolor del mundo el dolor por el pecado del mundo los que no conocen ese dolor se llenan de egoísmo pero hay unos pocos y entre ellos el príncipe y rey de reyes se llama Jesús de Nazaret hay unos pocos que han conocido lo más profundo del cáliz del dolor y lo más hermoso del cáliz del amor y esos que han conocido como Jesús lo profundo y lo duro del dolor lo hermoso y lo alto del amor esos esos son los que más sirven para líderes es impresionante estudiar las vidas de los santos y descubrir en cada uno de ellos como el amor y el dolor han formado una hermosa trenza que los ha convertido en verdaderos líderes verdaderos verdaderas voces que pueden mostrar un camino como no recordar aquí a ese gran líder de la juventud al que ya he mencionado el gran papa Juan Pablo II como no recordar a Juan Pablo II que tuvo que formarse para el sacerdocio a escondidas porque era delito en ese tiempo era delito formarse para sacerdote no él no tuvo seminario la diócesis de Palmira la arquidiócesis de Cali la arquidiócesis de Bogotá claro que tienen sus lugares para formar a su gente esos son los seminarios Juan Pablo II no tuvo un seminario para formarse Juan Pablo II tuvo que hacer sus estudios de seminario en su casa y a escondidas tuvo que trabajar en alguna época en una cantera sacando piedra picando piedra el que llegó a ser papa tú por qué no puedes llegar a esa clase de servicios no te parecería hermosísimo que un día el arzobispo primado de Colombia fuera un muchacho ya no será muchacho en esa época o el cardenal de la congregación para la doctrina de la fe o el cardenal de la congregación para obispos fuera un hombre que pudiera decir ante las cámaras hoy quiero contarles mi testimonio y siempre le hablan con mucho respeto a estos grandes personajes de la iglesia y entonces le dicen cuéntenos eminencia así se le dice a los cardenales cuéntenos eminencia por favor en la historia de su vocación y dicen se lo voy a contar se lo voy a contar yo pertenecía a una banda de delincuentes yo pertenecía a una pandilla de microtráfico de drogas en la ciudad de Palmira en Colombia yo pertenecía a un grupo de vándalos y fascinerosos en Rosso yo pertenecía a un grupo de violentos nosotros formábamos una pandilla y hacíamos lo que se nos venía en gana eminencia allá empezó su vida si ahí empezó mi vida y de ahí de ese abismo me sacó el señor yo conozco lo que se sufre en la calle yo conozco lo que se sufre cuando uno no tiene papá yo conozco lo que se sufre cuando la sociedad te mira como si fueras un tumor yo conozco lo que se sufre cuando tú entras a un sitio y la gente empieza a agarrar mejor sus bolsos no vais a que este tipo me vaya a dejar sin nada yo conozco lo que se siente y por eso yo sé lo que es acercarse a ese que ha sufrido hay una cosa muy importante que dijo Jairo ustedes saben que Jairo a veces es profeta Jairo dijo refiriéndose a este instrumento de predicación dijo algunos de ustedes van a estar aquí y yo les agrego otra profecía yo les agrego otra profecía ustedes mismos no saben toda la riqueza que tienen en sus corazones y el que más haya sufrido y el que más haya tenido problemas ese es el que puede saber cuál es la verdad que el mundo quiere ocultar ese es el que puede saber cuáles son las verdaderas necesidades de los pobres los pequeños los jóvenes ese es el que si lo puede saber y ese que conoce la verdad del corazón humano pero que no se queda en el dolor porque el que se queda en el dolor se queda en la amargura ese que no se queda en el dolor sino que se abre al amor de Dios por eso la importancia de la alabanza y la adoración ese que se llena del amor de Dios pero que ha conocido también el dolor ese un día nos va a dar clases a todos a todos los que estamos aquí ustedes no saben todo el potencial que tienen adentro y cuando yo los veo así con cara de que a ver usted ¿qué va a decir? a ver pues hable a ver suerte lo miran aún así como con cara de pocos amigos a los que me miran con cara de pocos amigos yo siempre los miro con cara de muchos amigos porque yo vengo lo bueno que hay en mí en todo caso ha nacido únicamente en el corazón de ese que ha sufrido como ninguno lo que más me emociona de la persona de Jesucristo es lo que nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los filipenses capítulo segundo no tuvo como codicia el permanecer igual a Dios capítulo segundo versículo sexto de la carta a los filipenses no se apegó codiciosamente al ser igual a Dios no no se quedó con sus privilegios se gastó se gastó por los demás a mí eso me emociona me emociona y cuando conozco un buen sacerdote que los he conocido muchos me emociona ver una persona que se gasta que se entrega por otro cuando yo veo estos laicos ¿ustedes creen que esta gente es gente desocupada que no tiene nada más que hacer? esta gente estoy refiriendo a los que han iniciado este movimiento católico de espiritualidad Mose ¿ustedes creen que esa gente tenía que hacer eso? no les ha movido el amor ese mismo amor quiere tocar tu vida estos tipos perdón que hable así si yo tomo mucha confianza estos tipos como Caracas y Román y el padre allá se hizo más lejos ahora el padre Jairo mire hizo por allá lejos igual te quiero padre Jairo a ver saludo mire ya está padre Jairo es muy especial mire yo le digo una cosa estos tipos estos tipos como Caracas y los demás seguramente con defectos porque perfectos no son tratan de hacer algo para que mucha gente conozca otra clase de vida ¿y tú qué vas a hacer hombre? ¿tú qué vas a hacer? jovencita niña muchacha señorita señora abuelita aquí hay de todas las edades de la tercera edad también hay de la cuarta edad pretumba también hay entonces ¿tú qué vas a hacer? libertad es eso libertad es construir desde la verdad el bien posible construir desde tu verdad desde lo profundo de lo que tú eres cuál es el bien posible hermano mío esa es tu libertad y ese es el mensaje que quería darte en esta segunda enseñanza ¿sabe qué vamos a hacer en este momento? nos vamos a poner de pies por favor para una pequeña oración y sin más descanso pasamos a los testimonios prepárense por favor los que nos van a dar los testimonios porque yo ya he hablado bastante en esta mañana y es necesario que se escuchen los testimonios levántense por favor sin hablar todavía pasamos a la oración pero no no se me distraigan necesitamos pasar a la oración abrirnos ayúdele por favor a esa señorita no puede levantarse parece que ella tiene un problema en la cadera le volvió el problema en la cadera mi amigo así se puede levantarse logró levantar bendito sea Dios vamos a hacer oración vamos a hacer oración vamos a pedirle al señor que nos muestre cuál es nuestra verdadera libertad cuál es el bien posible te digo una cosa con lo que tú eres con lo que tú eres con la vida que has tenido padre es que mi vida ha sido muy dura una vez estábamos en una convivencia en un campamento con jóvenes y yo siempre les hablo así no con lo que tú eres tú puedes servir al señor y se me acerca un muchacho y me dice padre es que mi vida ha sido muy dura yo le miré a los ojos y le dije naciste en un establo te buscaron para matarte antes de cumplir dos años de edad tuviste que huir como desplazado a un país extranjero con lo que tú eres con lo que tú eres hay maravillas que Dios quiere hacer en tu vida y te digo una cosa hoy yo tengo este micrófono pero este micrófono es también para ti por eso ahorita van a pasar unos a dar sus testimonios este micrófono es para ti también para que un día tú cuentes como el amor hizo de ti una persona distinta como tú conociste las alcantarillas y conociste los basureros pero conociste también los jardines de la altura porque Dios el Señor te levantó con el poder de su gloria Él puede hacerlo Él sabe hacerlo Él quiere hacerlo Él quiere hacerlo ahora quiero pedirte Señor ahora quiero clamarte Señor quiero pedirte trae bendición para nosotros siempre nos han hablado de lo que es imposible de lo que no podemos hacer de lo que no debemos hacer Señor hoy quiero suplicarte abre nuestros ojos a lo que sí es posible muéstranos para qué sirve una vida muéstranos para qué sirve ser jóvenes muéstranos para qué sirve ser libres y muéstranos qué es libertad Señor tú nos dijiste el que comete pecado es esclavo del pecado y dijiste también la verdad os hará libres muéstrame Señor cuál es esa verdad de tu rostro muéstrame Señor cuál es la verdad de mi rostro que yo te conozca y que yo me conozca Señor muéstrame cuál es la verdad de mi país muéstrame cuál es la verdad del hombre y la verdad de la mujer muéstrame cuál es la verdad de la pareja humana y cuál es la verdad del afecto y del sexo cuál es la verdad de la sexualidad humana muéstrame Señor muéstrame Señor abre mis ojos dame esa luz enséñame a conocerte abre Señor mi corazón a ti tal vez nací en un establo como tú tal vez soy desplazado de la violencia como tú tal vez pertenezco a una villa a un pueblo a una vereda que ni siquiera sale en el mapa lo mismo te pasó a ti somos parecidos Jesús hoy quiero hacer una promesa hoy quiero hacer alianza contigo porque nos parecemos Jesús y hoy quiero decirte tal vez con algo de miedo para lo que te sirva para lo que te pueda servir Jesús aquí estoy aquí estoy úsame úsame Jesús que no pase mi vida en vano yo no quiero que me use el cartel de los Rodríguez de Orejuela yo no quiero que me utilicen los carteles nuevos de la droga yo no quiero que me utilicen las Bacrin para sus intereses yo no quiero que me utilicen las pandillas ni los grupos de paramilitares si hay alguien que merece que yo esté a su servicio eres tú Jesús tú a tu servicio si quiero estar porque tú eres sincero porque tú eres coherente porque tú eres bueno porque tú irradias luz y paz y tú traes una diferencia positiva en la vida del ser humano a tu servicio a tu servicio si quiero estar Jesús a tu servicio yo quiero estar hoy a tu servicio Señor dame esa luz dame esa fuerza dame esa gracia bendito sea Señor bendito sea solamente les voy a pedir que repitan después de mi esta breve oración pasamos a un canto ya lo habrán pensado cual es el canto pasamos a un canto y después de inmediato testimonios que van a marcar tu día y probablemente tu vida por favor repiten después de mi Señor Jesucristo abre mi corazón a tu luz abre mis oídos a tu palabra abre mi ser a tu amor hoy quiero recibirte como Señor de mi vida y si en verdad puedo servirte muéstrame como muéstrame